Sobrevive hasta que expire el tiempo y asegure el redespliegue. Entre más puntos ganes, más rápido avance. Bien, te ayudamos a empezar. Ahora termina la misión. Enemigo entrando en el área. Baja confirmada. Localizamos el reto. Este no va. Un pelotón enemigo rastrea nuestra ubicación. Cuidado. La planta, la planta. ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡El gas está avanzando! ¡Qué encantísimo activo! Todas las peladas ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo ya no te rastrea! ¡Lo perdimos por ahora! ¡Ya viene una entrega de armamento! ¡J各 anders ! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Fwww! ¡Si vendas! Inefecto sobre el objetivo Muchos ¿Por qué te la tienen? ¿Por qué la tienen? ¿Por qué la tienen? ¿Por qué la tienen? ¿Por qué la tienen? Y me enteré aquí, ¿qué? ¿Qué me queda mañana? ¿Qué? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Todo, no sale. Acá, acá. Espérame. ¿Qué? ¿Puedes llevar la sombra? Espérate. El gas está aproximado. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale a ti el cuerpo? ¿Vale a ti el cuerpo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Liquidación activa! ¡Se redujeron los costos en la estación de suministros! ¡Fuile, tío! Le va a llegar la zona. ¡Fuile, tío! ¡Cuidado! Resurgimiento está por acabarse. ¡Fuile, tío! ¡Gracias acercándose! ¡Le llegó! ¡He llegó, tío! ¡Tengo un momento en el tiempo! ¡Él se mató! ¡Fuile, tío! ¡Fuile, tío! ¡Fuile, tío! ¡Solo quedan diez! ¡Sigamos así! ¡Liquidación finalizada! ¡Los precios se están ajustando! ¡Fuile! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Miréis que están piedras por allá! ¡Fuile, tío! ¡Fuile, tío! ¡Miréis que están piedras por ahí! ¡Suscríbete! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Quedan cuatro! ¡Terminemos con esto! ¡Cinco! ¡Dan cinco! ¡Suscríbete! ¡Tíralo! ¡Allá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero! ¡Ay! ¡Cómo me lo tuve! ¡Hermano de todo! ¡Tres tiros y manos! ¡Pah! ¡No te veo como me lo tuve! ¡Ahí viene el gas! ¡Ahí viene el gas! ¡Ahí viene el gas! ¡Uy! ¡Se han tres! ¡Se han tres! ¡Se han tres, tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tú nos vieron! ¡No te hice! No, 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 no No, 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 no ¿sólo? ¿Para de volver? ¡Suscríbete!